En la comunidad del Mirasol, ubicada en el municipio mexiquense de Tianguistenco, iniciaron el 2021 con la renovación del Centro de Salud y dos calles nuevas. Se ha logrado trabajar en armonía, tanto que se ha podido lograr el doble de recursos que en el 2019. Para mí es muy satisfactorio poder dar resultados con hechos, no con palabras. Durante la entrega de dichas obras, el alcalde aseguró que es necesario trabajar en materia de salud pública para brindar atención digna a los habitantes. Informó que la renovación del Centro de Salud incluyó la colocación de luminarias, protecciones e impermeabilizante, todo ello con una inversión de 218 mil 779 pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2020. Como autoridades auxiliares satisfechas de que hemos buscado tanto apoyo y que se nos tome en cuenta, nos sentimos satisfechos y agradecidos, como siempre he dicho, agradecidos. Es para beneficio, no nuestro, es beneficio de toda la comunidad. Asimismo, el Edil aseguró que es necesario contar con mejores calles para que los habitantes transiten con mayor seguridad, por lo que entregó a las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, mismas que comunican al Mirasol con la comunidad de Santiago Tilapa y que fueron pavimentadas con concreto hidráulico con una inversión de aproximadamente 1 millón 728 mil pesos con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal Especial 2020. Pero no se nos olvida que tenemos un compromiso que cumplir y que estamos a menos ya de 365 días de terminar esta gestión, pero que vamos a seguir trabajando por bajar más recursos, por darle más obras a esta comunidad que se está distribuyendo de la mejor manera. El alcalde Baltasar Villaseñor agradeció el apoyo de los habitantes, pues dijo fue primordial para lograr cambios que se necesitaban para mejorar la comunidad y aseguró que este 2021 seguirá trabajando en las necesidades de los habitantes. TV Urbana Noticias.